Hola mis vanas y mis vanadas, aquí es una oportunidad de comentar acerca del plan que son mis Garden Warfare 2 Así que bueno, vamos para allá, estamos en el mapa de la base lunar Z, a salto herbal, como ya saben Y bueno, usaremos el pomero de hierro que... Bueno, como lo acaban de leer, es un personaje legendario que... Bueno, no sé si me costó lo tuyo obtenerlo, es de... Bueno, digamos que relativamente no hace mucho que lo obtuve, pero ya que... A ver... A ver, usaremos y está aquí rodando feliz de la vida y quiero hacer el primer golpe, con chance y me dejan con chance y me lo hacen a mí A ver, ahí hay un pomero tan sabrosito, a ver... Veamos... Ok, ay, no queda esto, ¿qué es? ¡Otcha! Me cargó un ingeniero... Y de paso, ha visto un reto... A ver... ¡Uy! Se metió alguien, 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 se metió alguien Que te apoyo, que te apoyo, que te apoyo, que te apoyo ¡Ay! habilidades mas gay que he visto ok no me deja atacar mi escudo quienes mas estan hoy 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 hicimos 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 ay justo creo que me pienso escapar y me matan osea estan pasados a ver vamos pero uno le ni bueno vamos a seguir me habia ido a un mes tiene tiempo le he hecho para atacar pobre con chance lo reviento ay a ver te revivo compañero que estas muerto caí de boca se los voy a quitar talladoras a ver hasta ahora no he quito ninguna rosa porque saben que las rosas se quitan bien esenciales para hacer el teleport pero lo mas triste es que nadie las usa osea ahi estan pasados a ver vamos 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 osea no me llegue nadie por la espalda y me dio lo que no espero que me mate a ver uy ya le toque los talones uy mortisimo ni siquiera veo que va a subir el pobre ah me estaban ayudando con razón a ver me cargo a este bot que toca los talones de la gente igual ay soldador ah con que quieres jugar el mismo juego eh que el masoquista vente 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 yo te cubro ay 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 si me estan pegando desde no se cuantos angulos asi como no osea estan pasados los mismos resumados a ver no hay el teleport que hermoso no hay ninguna rosa me la pondria pero no se si fuera una partida normal si lo haria pero como se grabando ay no se iria en contra de las negromas mismo una kill a ver a ver solo yo soy haciéndolo solo yo soy haciéndolo solo yo soy haciéndolo solo yo soy haciéndolo un pomerlo en tu obra de hierro hermoso no puedo ver algo mas hermoso a ver hermoso a ver vamos a ver ay no tu no eres hermoso tu no eres hermoso a ver donde esta ese tipo ay ya se le quito tu tampoco eres hermoso a ver hay descargaron a ese tipo que si es hermoso a ver muere 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 rachita de 4 en serio una mas y me saco mi hora de hierro igual con mi compañerico que acabamos de ver a ver vamos este tipo como tiene su diseño a ver ah del standard que nadie gusta poco oye a ver a ver a ver ay asistencia otra fucking asistencia no me digas 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 se reviento a ver a ver a ver estoy con mi hermanito a ver mi hermanito del arma a ver otra madre a ver ay oh la hn5 y donde pone mi modo este dale uy 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 a capturar a capturar se ha dicho 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 ¿En serio no hay ninguna rosa? Es que esos tipos no piensan. Ok, está hablando del Dr. Tongo, si por favor me da cosas. No me digan que ese tipo ya está en su modo de hierro. Ok, si estaba, no sé de dónde está que atanda aquí. Oh no, muertísimo. Ay, me dio una derrota compartida, lástima. Es que si te da la compartida, no te lo toma tu contador, a ver. A ver, hay un científico, hay un científico. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, aquí está. El científico ese. Ok, mejor huyo, mejor huyo, mejor huyo. No sé de dónde me están llegando los disparos. No más probable es decir ese tipo ya llamarse todavía aquí. A ver. Vamos. Uy, nos caemos. Estoy una pelota feliz, porque no estoy. A ver, ¿dónde estás ese tipo? Ay, pensé que eras el de hierro. Tú estás popuno aquí. A ver, toma. Tenga pa' que vencer. Venga, a ver. Ay, en serio. Ahí le dan la kill. Ay, en serio no tengo puntería. Una más, una más, una más, una más, una más. no lo dejé tocado en serio uno de 50 en la CIA a ver, al fin una roja roja, vieron mis peticiones por dios a ver, te enviso, te enviso que me los enviso los dos y me los llevo en serio me tenia preparado el zpg de tipo lo que me encabro es muy fácil, puros personajes rotos que usan por los zombies bueno, yo también estoy usando unos rotos a ver, donde es ese tipo ahí está si no me recuerdo una vez me saqué una rachita bien bonita aquí ay, es que no le pego en ninguno, me lo cargue en serio, estaba tocado otro racha de 3 si ellos también están campeando, los dos podemos jugar al mismo juego a ver, llega alguien, llega alguien creo dale bombidito ya muere ahí está hora de hierro, hora de hierro ahora o nunca, ahora o nunca, ahora o nunca, ahora o nunca ahora o nunca donde están, donde están todos los dos o sea, ay como dejo, como dejo ah, me mataron en serio al mínimo lo hicimos se puede haber quedado ya campear perfectamente, pero como soy no sé, no siento tanto la acción campeando me metí y me mataron, a ver con este equipo a ver derrota compartida uy, 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 uy no te vayas quería apreciar tu modo chido de hierro malo carrera de pomelos ay, 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 ay a ver, vamos a ver penúltimo mapa espero que esta vez lo haga bien mi equipo a ver, ay, ingeniero uy, dulce venganza dulce venganza él me mato así que muertísimo no sé como es que les da tiempo de sacar su tetapg para darme o sea, no sé no sé si los empujo ya lo tienen preparado yo qué sé a ver ay, no, otros dos venga pa' que te entretenga a ver sí, a mí me tenía que dar pero cargajelo a ver, vamos, 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 vamos full teleport 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 no era, que no era en el otro lado donde estaban ahí todos amontonados que no pierda a ver aquí está uno 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 dije que aquí está uno ay no ay no, mínimo los he tocado que a nadie no peor vaya Toma A ver, vamos Ay, voy a estar de game Cuarto A ver, sigamos No viene nadie más por aquí No, 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 no Puntanero, Puntanero, Puntanero Puntanero Hay una hamburguesa en su cabeza Eso nunca lo había visto A ver Y decimos, decimos, decimos Bueno, mi equipo lo hizo A ver, a ver, a ver, a ver Paleontólogo, paleontólogo A ver, sigamos Otro que me llevo para la bolsa A ver A ver A ver Al mínimo Me dio la derrota compartida Uy Rachita de cuatro Rachita de cuatro A ver, vamos A ver, un super brain Un super brain Un super brain Ay, no me digas Un super brain Para la velocidad A ver Y ya La cabeza A ver Y ya Rachita de cuatro A ver said Tres Entonces esta 32 10 Ahí estamos Ahí estamos Toma Bueno Ahorita si voy a sacar el boleto conmigo A ver, me lo cargue Creo que me quede callado por mucho tiempo Bueno, sigamos Es que me concentro por rato Si me queda callado, a ver Sigamos, a ver, aquí hay una bolita La llevamos A ver, con Chevy ganamos Esto es que a veces le dan las vueltas Se nos montonan todos Ahí hay un payantologo, 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 payantologo Uy, se lo llevaron, que se lo llevan, que se lo pasan al tonto A ver, a ver, hay otro A ver, hay otro Uy, 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 uy Otro, 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 otro Ay ay! por el tipo no recuerdo verlo matado que me haya matado pero que me dicen miedo malito siempre se cambian de personaje se te olvidan que ya lo mataste y bla 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 ay no nos van a meter uno, nos van a meter uno, nos van a meter uno jodanse noo yo fue el cangoto ay un... uno mas y nos lo empatan no 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 es que esta carne por allí toma la de que dispara aquí eso sí dolió, ya estaba llegando el loco pasa en el biznerm a ver a ver a ver a ver a ver si lo llegan pero hay que cubrir entra 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 y entró y lo vivimos a ver estas cuatro algo si no me recuerdo ahí estaba mortisimo a ver ustedes van acercando las pelotas a nuestra base de las pelotas a ver digamos 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 ok hay que aguantar hay que aguantar cargatelos hay no ya se nos están amontonando con ustedes nos pueden meter varios de golpes así que bueno hay que ponernos a la defensiva chavos pónganse a la defensiva no 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 se acerca uno se acerca uno se acerca uno se acerca ya que tienen esas pelotas aquí chicos a ver ehh no he visto ningún match por suerte tenga pa que se tenga y tenga a ver otro A que se quería escapar vamos a llevar esto para acá Tengo que aguantar por 40 segundos y ya lo hicimos Es fácil Es fácil Se supone que la pesca para el melocotón Pero no le cayó nunca Ahí está 12 golpes 7, 3, 7, 1 Ya lo hicimos, ya lo hicimos Ya lo hicimos, ya lo hicimos Ya lo hicimos, ya lo hicimos, ya lo hicimos Faltan 10 segundos 7, 6 5 Mojaja solo yo pude llegar A ver ahorita me queda Me quería quitarle la bola de fumelo Para poder hacer mi sexy baile Por allá, pero no pude A ver, veamos Nos rompimos sobre mi Minesheet A ver, hay dos pomelos ahí No se mueven A ver, vamos a mover esa Esa pelota Es mi hermano pelota A ver, lo puedo mover Ay, se me fue, tenía curiosidad Bueno, pero ya que A ver, 22 mil monedas de gratis Bueno, no tan de gratis Porque nos costó mucho Ese tipo lo tengo de aquí De aquí De aquí ¿Qué? A ver, qué dice A ver, vamos a abrir un sobrecito De plantas Bueno, no de zombies De plantas, ya tengo todos los accesorios A ver, veamos Como que nos tocó Ayuntar de equipo Eso, 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 eso Bien, nada interesante Y bueno chicos, nada más que decir Yo me despido, like favoritos Y nos vemos, hasta la próxima